Y dale salvadores Este día me encuentro en lo que es En Ocicala, departamento de Morazán Exactamente en el hotel y restaurante Catalina El Gramal Este día se estará llevando a cabo Lo que es el primer festival de barrilete Que consiste en que jóvenes, niños Van a concursar, van a traer sus piscuchas Y lo van a elevar Van a haber premios De primer lugar 50 dólares Segundo lugar 25 Se estará evaluando lo que es la creatividad de la piscucha Y la forma de elevación de ella También están realizando juegos acá con los niños Están realizando una serie de actividades Está muy bonito lo que es esta actividad Que ha tomado la iniciativa el hotel Este día los felicito sinceramente Porque han organizado todo muy bien Están haciendo juegos recreativos con los niños Observen 1, 2, 3, 4, 5 Vamos Otra vez Vamos al más despacio El amor ¿Estamos? Sí ¿Entendieron? Sí ¿Sí o no? Sí A mí me gusta Esa es la primera parte Y cuando diga Chaca, Asia Red Vale Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Ahora todos juntos Vamos a ver Súbete al auto de la risa Chaca Acá podemos observar que ya están los niños en lo que es el trencito Este es el trencito que tiene el Hotel Catalina Es una nueva opción donde pueden venir a divertirse y a disfrutar con sus niños Observen Este día lo que es el hotel ha proporcionado gratis Lo que es los paseos en trencito Observen Todos los niños están muy felices ya que se les ha proporcionado gratis Este día Subirse a pasear en este tren Me encanta esa iniciativa que tomaron De alegrar un día a los niños Es muy importante eso Ahí pueden observar Lo que es el trencito del hotel Acá este hotel Tiene bien amplia lo que son las instalaciones Ya más adelante voy a ir a grabar lo que es el área de restaurante Para que puedan observar Aquí estamos en la área de lo que es El campo Que ellos tienen Es muy amplio Muy bonito Y a los lados se pueden observar lo que son las montañas Toda la naturaleza Que este lugar posee Está muy bonito Se los recomiendo sinceramente Ya vamos a ver más adelante Ahí lo que es El concurso de las piscuchas Un saludo siempre muy especial Para todos los que están pendientes de mis videos Y de todos mis suscriptores que siempre me comentan Siempre están pendientes ahí de todos mis videos Les agradezco mucho Por eso Observen lo que les comentaba Ahí están ya lo que es ensayando los niños Cómo van a elevar las piscuchas Ya que va a haber concursos de diferentes categorías De niños y de adultos Van a empezar lo que son los niños primero Y van a terminar lo que son los adultos En el concurso de las piscuchas este día ¡Suscríbete al canal! 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 montañas cómo se logra ver todo ahí al fondo muy bonito observen acá están unas imágenes de la creatividad de los niños ahí pueden observar que estuvo muy bonito ahí está lo que es el trencito del hotel y acá pueden observar lo que son las series de piscuchas que ellos elaboraron y presentaron a lo que es este concurso acá están las instalaciones observen qué precioso cuídense bendiciones hasta la próxima